La mantequilla es un producto graso que se obtiene exclusivamente de la leche o nata de vaca, la cual se forma por la emulsión de agua en grasa láctea. Actualmente, ésta se comercializa en tiendas de autoservicio, misceláneas y mercados. Aunque no solo las grandes empresas se encargan de comercializar este popular producto, ya que algunos oaxaqueños son fabricantes de su propia mantequilla. Se lava, se bate, se bate mucho la crema y se va así como cortando. Entonces se le echa agua y se va enjuagando porque le va saliendo su erito blanco. Se enjuaga, se sigue a lavar y lavar con la mano, todo tiene que ser a mano. Se lava, se lava, porque esto es un proceso artesanal. Y se enjuaga, se enjuaga todo el tiempo, la vas enjuagando y vas viendo cómo va cambiando el color. Le va cambiando de blanco a un tono amarillo. Una vez que los productores lavan la mantequilla en un tiempo aproximado de 45 minutos, esta está lista para ser utilizada al momento de hornear o cocinar. Y a diferencia de las margarinas procesadas, imitación de la mantequilla que se obtiene a través de procedimientos no físicos, estas se caracterizan por estar libres de conservadores y grasas transgénicas. Esto es más nutritivo porque es natural, pues viene directamente de la leche, viene la crema, de ahí viene la mantequilla. Y la margarina ya trae químicos, ya trae sal, ya trae otras cosas. Esto es muy natural, con esto puedes preparar pasteles, pan, tus comidas, a todo lo que tú le pones margarina, si le pones mantequilla te sale mejor. Es claro mencionar que debido al proceso artesanal con el que se elabora la mantequilla, el costo se torna poco elevado, por lo que algunos consumidores prefieren comprar la margarina comercial, dejando a un lado la oportunidad de adquirir productos oaxaqueños, nutritivos y libres de conservadores. A veces cuando la gente quiere para negocio, para hacer pasteles y eso, siempre optan más por la margarina, porque es más económica. Esto por lo mismo que es natural, sale un poquito más caro, porque de lo que es, por ejemplo, un litro de crema, te viene saliendo solo medio kilo de mantequilla, por eso se incrementa un poquito su precio. Porque es natural, pues es algo artesanal, siempre es mejor su sabor, de lo natural. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.